Varios comandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana aseguraron no haber tenido participación en los hechos acaecidos en la base aérea de Taurá, en donde se mantuvo rehén al presidente ecuatoriano León Febrez Cordero. Bueno, fue obligación de... no teníamos conocimiento de lo que iba a pasar. Yo sé que no es la obligación de no ir a formar a Zaparonores, de lo demás no tengo conocimiento. Los militares mostraron su preocupación por la suerte que correrán y presentaron su contrariedad por el corto tiempo que les permiten recibir la visita de sus familiares. Los mandos de la Fuerza Aérea aseguraron que no reciben malos tratos en el recinto donde se encuentran, pero dijeron que al momento de ser los captores... Me dieron dos culatas hacia la subida del avión y se me dieron hacia los señores... Uno de los militares detenidos en el recinto dijo permanecer en un lugar insoportable y apartado del resto de sus compañeros. Nosotros no les conocemos, obviamente no tienen ayer, hasta cuando ellos digan, durante el día que tienen. O sea, todo el día, 10 y noche, a 24 de la tarde, por la mañana es congelador y por la tarde eso es un horno. 17 comandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por la Comisión de Derechos Humanos del Tribunal de Garantías Constitucionales. La situación física que atraviesan los mencionados militares. Nosotros estamos aquí con los médicos, quienes han colaborado desde hace dos años con nuestra comisión, adquieren un agradecimiento profundo, lo que ha manifestado la Cruz Roja y lo que ha manifestado el 17 comandos. Las visitas, de acuerdo al horario que está fijado, están cumpliéndose el día jueves y domingo. La mañana de 9 a 12 y por la tarde desde las 14 y 30 hasta las 17 y 30 horas. Si bien algunas enfermedades viejas, aparentemente el estado de salud de los militares de Taura es normal, manifiesta el vocal del Tribunal de Garantías, doctor Marco Landazul. Todos han manifestado que el tratamiento que reciben, dentro de lo que significa la disciplina militar, y el estado de la ciudad es absolutamente normal. ...en el centro de transmisión... ...al norte de Quito. Así lo demuestran estas imágenes, en las cuales el mandatario ecuatoriano inició el proceso de destrucción de una plantación de cocaína ubicada en el sector nororiental del país. La plantación está ubicada en plena Amazonía ecuatoriana, en donde solo es posible llegar a través de las innumerables vías fluviales existentes en la región selvática ecuatoriana. ...en el sistema deupp Orange... ...en el centro de Jiménez,千 건 건 challenging 200 years old... ...en el NawadBlack linds down the Camber増ier patientlyAnd ez-144career, aqui alone 1-65340-550-740-5800-5100-8885-760 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Preocupación e incertidumbre reina en los familiares de los comandos de Taura que participaron en el secuestro del primer mandatario. Las esposas de los militares que acudieron al Parlamento Nacional y con los cónyuges por el destino que correrán los miembros de la fuerza. No sabemos ni a qué tenernos, solo sabemos que les trajeron acá y nada más. No sabemos tampoco en qué lugar se está. De deportes que han estado, y que han estado también golpeados y pegados, maltratados. Eso han visto a lo que les subían al avión. Lo que él dijo, que no va a haber nada de esas cosas, no va a haber, como es, represaria, nada. Pero finalmente todo ha sido en vano, todo es mentira. Aún estoy perdiendo, nosotros venimos, que por favor nos permitan hablar en el Congreso. Porque somos un grupo de esposas que estamos. No sabemos nada desde ayer, solo sabemos que están golpeados. Y así en ropa de deporte, y usted sabe, no sabemos a dónde está. René Vargas Pasos expresó que para ver la posibilidad de que el Congreso de los Miembros de las Fuerzas ha tenido el problema que ha tenido, que se invite al alto mando a permitir los graves problemas de la seguridad nacional originados por estos hechos. Y en su interior permanecen la mayor parte de aviones de combate que tiene el país. Cabe anotar que a pesar de la reiterada insistencia de los medios de comunicación para ingresar al interior de la base, fue imposible su acceso. El ingeniero Febrez Cordero hizo su entrada a Guayaquil en medio de una caravana de vehículos que rodeaban la buceta en la que venía el presidente. En la casa militar, a la que hizo su arribo, el presidente Febrez Cordero en forma permanente levantaba las manos como señal de triunfo, mientras los ciudadanos congregados en el lugar alzaban gritos y consignas en favor del jefe de Estado. La intensa actividad desplegó hoy el presidente de la República en la ciudad de Guayaquil. En las primeras horas del día, el jefe de Estado visitó a los miembros de la escolta que resultaron heridos en las acciones militares previas al secuestro en la base de Taurá. Posteriormente, el primer mandatario de la Nación visitó a un demantulio 13. Luego, el ingeniero Febrez Cordero se dirigió a la gobernación del Guayas, donde respondió vía telefónica a periodistas de prensa extranjera para posteriormente ofrecer declaraciones a la prensa ecuatoriana. Pasé las de San Quintín, pero ahora estoy fresco como una lechuga, dijo el presidente a los periodistas. Más adelante confesó que a momentos tuvo miedo y rezó durante el secuestro, pero guardó siempre su postura de presidente. Yo negocié la vida, la integridad física de quienes me acompañaban. Nunca la mía. Y el acta de los que se han puesto en libertad, quienes me acompañan, no yo. Porque el martes se reúne el Congreso y parece que hay cierta niña. En política, una de las cosas, los guerreros, no da nada para muchos de la oposición, estoy aquí sentado, constitucional de los ecuatorianos. ¿Habrá con su familia? Sí, señor. Bueno, mi familia. Usted sabe que yo tengo a mi esposa en Quito, donde está a las seis del gobierno. Mis hijas viven en Guayaquil. ¿Qué hizo usted cuando lo cogieron de la mano, cuando lo contrataron de darme? No me acuerdo de la razón. No salió usted delido, traía una mancha. Sí, tengo una pequeña herida, pero no tiene trascendencia. ¿Y el presidente de esta es la experiencia más dura de su vida? Sí. Señor presidente, ya con la cabeza fría, no se ha arrepentido en ningún momento después de haber perdonado. Le insisto, yo no negocié mi seguridad. Solo los que no quieren leer y está en la prensa, pueden pensar lo contrario. Yo negocié de mis acompañantes. Pero usted salió de no haber salido. Gracias, señor presidente. El pueblo es maravilloso. En el pueblo se refleja el crecimiento de esta patria. No defendían al León Febrez Correo, defendían a su presidente constitucional adversarios o simpatizantes, más allá de unos cuantos desadaptados. En un salón del Colegio Militar Eloy Alfaro, se velan los restos de los dos miembros de la Guardia Presidencial que cayeron en la acción armada cumplida por elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con el primero del ejército, Pedro Kinga, y el sargento Gonzalo Herrera. Los cuerpos de los guardias fueron esta mañana en medio de la profunda consternación de sus compañeros de armas. Inmediatamente fueron tras una capilla ardiente. Varios de la Guardia Presidencial y otras autoridades acudieron a lo largo del día al recinto castrense para rendir póstumo homenaje al movimiento de sus deberes. Son los heridos, cuatro de ellos pertenecientes al equipo de seguridad del primer mandatario de la Nación. No, no, no. Gracias. 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 En el Palacio Nacional también se han adoptado estrictas medidas de seguridad y se ha redoblado la guardia presidencial. Incluso fueron desalojados del interior de la casa presidencial en prevención de cualquier circunstancia imprevista, según se dijo. En el Palacio Nacional se entregaron de tiempo en tiempo algunas informaciones oficiales confirmando el secuestro del primer mandatario y el desarrollo de los acontecimientos. En el Palacio Nacional se registraron algunos incidentes protagonizados en lo que determinó la intervención de la Policía Nacional alrededor del Palacio Nacional para impedir el paso de los manifestantes. De otro lado, un escueto mensaje transmitido por Télex a los diferentes medios de comunicación colectiva en la basura previa de toda información a la Policía Nacional. Estoy convocando a la reunión de todos los señores diputados, a una reunión que tendrá el carácter de permanente, dada la gravedad de los hechos que está viviendo el país, a partir de las 5 de la tarde aquí en el Palacio Legislativo. Como ustedes habrán observado, hemos estado en permanente contacto y reunión con los señores diputados, pero ahora lo vamos a hacer en forma más amplia. Estamos estableciendo contacto con todos los diputados en los distintos lugares del país a efecto de que el Congreso se mantenga en una sesión permanente, analizando y tomando los aspectos de los conocimientos públicos. Es la demostración de la presencia del Congreso para tratar en los acontecimientos... Gracias. Gracias. Gracias.